Sobresalir en el mundo de la actuación y los cortometrajes en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos pareciera algo imposible de alcanzar, pero una mujer guatemalteca ha podido poner en alto el nombre de su país luego de varios años de preparación y estudios. Ahora el futuro es prometedor en esta industria para una joven originaria de Misco. A sus 21 años, Yoko Martínez, una joven guatemalteca, ha iniciado un sueño en la capital del mundo. La preparación en Guatemala ha sido constante, los esfuerzos y sacrificios muchos, pero todo con un solo objetivo lograr el éxito en el mundo de la actuación en su natal país como en los Estados Unidos. Desde muy pequeña siempre fue en el colegio, siempre era parte de las artes escénicas, ya sea en el coro, de parte de la orquesta y siempre me gustó mucho. Empecé con la actuación, con el canto primero porque empecé a estudiar con la maestra Angélica Rosa y de ahí me di cuenta que estaba esta otra arte que era la actuación y una vez que empecé a estudiar con ella y me di cuenta que podía ser mi carrera, fue ahí que empezó mi aventura. Yoko nos cuenta que en las Olimpiadas Mundiales en Artes Escénicas celebradas en Long Beach, California en 2015 le abrió la puerta y la oportunidad para seguir estudiando en una prestigiosa Escuela de Arte y Actuación en la ciudad de Nova York donde actualmente ha participado en varios cortometrajes así como en videos musicales, abriéndose camino en este ámbito en la Gran Manzana. Las Olimpiadas Mundiales de Artes Escénicas en el 2015, ahí van a participar varios en todas las ramas de las artes escénicas y ahí fui a cantar, fui a modelar, actuación y logré pasar a la semifinal en modelaje de actuación y a la final en actuación y a través de esa competencia fue que me contacté con el conservatorio donde me vine a estudiar. Durante todo este año he estado en más de como, he sido parte de varios cortometrajes, de varias obras, he estado en videos musicales de artistas que son nuevos que están surgiendo acá y poder conocer a varios otros actores que aprendemos mutuamente de cada uno. Con mucha emoción y entusiasmo, Yoko exhorta a los guatemaltecos y latinoamericanos a que luchen por sus sueños y que con mucha pasión se enfoquen para alcanzar el objetivo deseado. Que se enfoquen mucho en esa pasión que le tienen, sea lo que sea que quieren hacer porque eso es lo que los va a impulsar, siempre se mantengan mano a mano con las personas que los apoyan y que busquen cualquier oportunidad que se les abra y crear oportunidades propias también. Esta joven guatemalteca asegura que el éxito solo llega de la preparación, de la perseverancia y del esfuerzo diario pues esto le ha asegurado varios éxitos no solo en su natal Guatemala, sino también en los Estados Unidos. En Manhattan, Nueva York, reporta para Azteca Guate, Gerson Miranda.